En su nueva película Los Juegos del Amor, Gina Rodríguez interpreta a Mac, una periodista deportiva que junto a un grupo de amigos, durante años buscaba a moríos pasajeros, hasta que se da cuenta de que desea encontrar el amor verdadero. Me encanta el romance, me encanta la idea de que alguien piense en ti antes de que estés ahí y cuando no estás presente. Creo que ese es mi lenguaje del amor. La versátil actriz ha logrado destacarse en comedias románticas. La comedia reúne lo mejor de la vida, te permite sentir profundamente, pero también vivir con ligereza. Por eso para mí la comedia es el mejor espacio para expresarme. Gina también es productora ejecutiva de esta película de Netflix. Al igual que con su propia productora, enfatiza la importancia de promover la diversidad tanto delante como detrás de las cámaras. Vivimos en un mundo con una hermosa diversidad. Hay gente de diferentes orígenes, religiones y perspectivas políticas. Quiero hacer arte que refleje esa realidad. Si ven mis proyectos, habrá alguien con quien se sientan identificados. No puedo ser la voz de todos los miembros de una comunidad. Así que la idea es apoyar otras voces. Mientras tanto, con su voz, rostro y compromiso, aspira a ayudar a abrir puertas en Hollywood. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.